A ver, vamos a poner un video No, vamos a poner un video de cocorrilito, de esto es mío ¿No te acuerdas? Acuérdate que esto es mío porque tiene un cocorrilito y ahí está el canal de... A ver, esta no me gusta, a ver A ver, esta es la que siempre le gusta Miren Esta es la que a ti me le gusta También tenemos otro video del cuero, ¿puede? A ver, ¿podemos poner una que está por aquí? Ay, déjame pararme en la pilla aquí A ver, vamos a parar así A ver, a ver, cocorrito A ver, vamos a poner una que recuerden de los juegos también Esta de los dulces ¿Esta también les gusta a ustedes? ¿Dúntale la cámara también? ¿Y esta? Ajá Ajá A ver, ¿te acuerdan de este video? ¡Pasar! De ergalos te darán Como todos a jugar En el que pasa la mal Como todos a ganar Y hay tan Más animal Un año feliz Un año feliz También tenemos otros años Un año feliz Pero a ver Tenemos otras que también hemos grabado A ver, cocolito Mira, esta A ver, esta también También tenemos las de Dego Las de Pinky Pike Esto, mira Esta De las perrerías Las tres perrerías A ver, ponla de mí Ponla de mí A ver A ver, miren Ah, no, no, no Cuánto ley tiene Esta cosa No tiene tanto, pero Bueno, es que yo pensé Es que papá pensó que una ave la borró Él pensó que lo borró El papá Mira Ay Ay, déjame parar Creo que te va a golpear con un gato Es que, mira Es que lo grabamos hace mucho tiempo Hace como tres años No sé No me acuerdo Era como No sé No sé ¿Cómo que lo va a El pañal Le dijo Sí La pañal La dejo Lo que pasa No sé Alguien Tengo el pañal Si te voy a recorrer este video Pero esta furioso Este me va a golpear Este me va a golpear Uno, dos, tres Lo lojaste Lo lojaste, muy bien Lo lojaste Lo lojaste A ver, ¿también tenemos otro video? ¿Vamos a ver el video? A ver A ver, vamos a ver La de mi no está buena ¿Te acuerdas? No, no le dieron una La de mi no se la hay No, tiene seis A ver Vamos a ver Una Una vez que tenía tres vistas Pon la máscara costela A ver ¿Cómo que la máscara costela? ¿Por qué no son de cara de costela? Espera, esta le va a gustar Vamos a ponerla Espera Yo también Nada ¿Qué puede hacer por ti? Me un to No está bien Esto también está ¿Y esto? ¿Y esto? Sí, sí, sí Bueno A ver Esta es otra bola en el chile El reto del chile Yo quiero decir ¡Hola! Bueno A ver Mejor no Mira Otra vez Me, me, me Me, me, me 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 Ya 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 Yo quiero hacer esto Comer Me Está bien Ya Déjate esto Ya Ya ¿Te gustó el baile? No 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 Me Esta Esta otra Que No tiene tanta A ver Déjame Tentame Es que Te dejo la mitad A ver Me Con corredito Ven Con corredito Que me paré Que te paren Ahí Que te paren Un gancho Creo que no voy a poder ¿Tú crees que vas a poder? No 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 Ahí Trae otra silla Para ti Trae una silla Para ti No 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 Trae No 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 eres un marco. Mi bravo no me dejó sentir. La patita. La patita. La patita. Bien. Sí. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste no te vi? Le pedí un cachetito de yo. Ah, yo me enreí porque tú te reíste. Sí. 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 Tú tienes no te vi? Tú tienes no te vi? ¿Qué? Sí. No tiene bromas. No tiene bromas. Ya estoy. No. ¿Qué hago? A ver vuelta. A ver vuelta. A ver vuelta. ¡Ahhh! ¡Para ese pedo! ¡Para eso! ¡También, también, también! ¡Ay! ¡Aleja el patito! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¡Cosas! ¡Vaya! ¡Ya le gustó el agendio! ¡Mira! A ver, vamos a poner... ¿Otra? A ver, vamos a poner. Falta una que le gusta tanto. ¡Ay, el de me! El de me, el de me. Sí, pero espérate, espérate. ¿Te acuerdas con los gritos? Sí, pero espérate, a ver. Esta. ¡Gatito! Este gatito es negro. ¡Ey! ¡Gatito! Este gatito es negro. ¿Y qué no se ve que hacen al fin? No, porque es un baboso. ¡Eso, wey! ¿Ahora? ¿Vamos a enseñarles la de me? Eh... No sé por qué gritó. ¿Puedes mirar algo de me? Sí, porque yo ya te la contó, perrito. Está muy divertido. Yo no sé por qué gritó, wey. ¿Y cómo la de me? ¿Y cómo la de me? ¿Qué es el mundo? Hay dos. De la máquina del cárcel. Ah, sí, de verdad. Pero te pasaste por ahí. Ah, la viste. No. Yo también la he visto. No, no, no. Yo, yo, la vida. ¿Qué pasó con ella? No, es que no te asomas, no te asomas. Vamos a ver si es cierto o no. Si me está acá. No, no está. No. Ahí, no. O puede... No, no está. Sí, sí, no está. A ver. Esta, no, no está. Esta es otra, no era mi. Esta. No las podemos ver, cabrón. No las podemos ver, cabrón. No las podemos ver, porque ya están falladas. Y la eliminación... A ver. Ya, un té. Y... 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 Espérate, le va a decir algo la rata. La ratita chimuela. No, 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 no. Y... Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!